El precio del petróleo en máximos históricos que no veíamos desde hace 14 años en Europa. Los niveles de deuda soberana de Estados Unidos creciendo como nunca. Y la bolsa día tras día en números rojos. Todo apunta a que ya estamos ante una recesión. Pero ¿qué significa esto para nosotros los inversores? ¿Y cuánto tiempo puede tardar una recesión como esta? Esto es lo que vamos a ver hoy. ¿Listos? Comenzamos. Muy buenas gente, bienvenidos un día más a Camino Financiero. Yo soy Ana y aquí hablamos sobre ahorro, inversión, criptomonedas y nuevas fuentes de ingresos. Así que si eres nuevo por aquí no te olvides de dar al botón de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte más vídeos como este. Todo el mundo está hablando de recesión. Pero ¿sabes si realmente estamos en una? Antes de nada deberíamos de entender qué es una recesión, ¿no? Según la Oficina Nacional de Desarrollo Económico en Estados Unidos, se habla de recesión cuando hay una disminución significativa en la actividad económica que se extiende por toda la economía y dura varios meses. La mayoría de recesiones consisten en seis o más meses consecutivos de disminución del PIB de un país. Esto es aproximado, pero no siempre es así, ya que una excepción la vimos durante la pandemia de 2020, donde el cese de la actividad económica fue tan grande y el impacto fue tan fuerte en la economía que a pesar de que duró solo dos meses, en marzo y abril de 2020, se determina que fue una recesión económica. Entonces, ¿cómo se determina que es una recesión económica? Pues los economistas han observado que hay cinco factores comunes entre las causas de las anteriores recesiones. El primer factor es que haya un shock económico repentino. Esto puede ser un corte del suministro de materias primas como el petróleo o el parón repentino que sufrieron muchos negocios durante el COVID en 2020. Y el segundo factor es una deuda excesiva. La especulación sin medida y el apalancamiento excesivo son una bomba de relojería para que estalle una recesión. La burbuja inmobiliaria de 2008 es un excelente ejemplo de esto, donde las hipotecas basura llevaron a miles de familias a dejar de pagar la deuda y se extendió en toda la economía. Como tercer factor tenemos las burbujas. ¿Qué ocurre cuando los activos tienen un precio muy inflado al que deberían tener? Un ejemplo de esto fue la burbuja de las .com en el año 2000, donde las personas ponían dinero en cualquier empresa que tuviese el acrónimo .com en su nombre, aunque no supieran lo que la empresa hacía ni si era rentable siquiera. Esto condujo a una enorme burbuja que estalló y creó una gran recesión. Como cuarto factor tenemos la inflación. Cuando los niveles de inflación aumentan, el banco central lo que hace es intervenir y aumentar las tasas de interés para reducir el dinero circulante. Aumentar las tasas de interés es una buena medida para combatir la inflación, pero supone un freno a la economía porque es más caro endeudarse. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que las empresas dejan de pedir créditos y financiar nuevos proyectos, las personas dejan de hipotecarse para comprarse una casa o montar un negocio, y finalmente frena el flujo de dinero. Como quinto factor tenemos la deflación. En la inflación vimos que al haber mucho dinero circulante, las personas tienen más dinero y hay sobredemanda de bienes y servicios, así que los precios suben. En la deflación pasa al contrario. La deflación se produce cuando hay una escasez de la demanda de bienes y servicios, que hace que el precio de los productos baje porque nadie quiere comprarlos. Así que si las personas pierden su empleo y compran menos bienes y servicios, habrá menos demanda y con ello la deflación y el estancamiento económico. Este escenario se vivió en Japón en la época de los 90. Entonces, para saber si estamos en una recesión, veamos cuáles de estos factores se están cumpliendo ahora mismo. El shock económico repentino lo estamos viendo con el conflicto de Ucrania, que está cortando el suministro de petróleo procedente de Rusia y las materias primas como el trigo procedentes de Ucrania. Así que, check. La deuda excesiva la estamos viendo también porque para hacer frente a la pandemia, muchos gobiernos han tenido que endeudarse aún más. La deuda de Estados Unidos ha aumentado de forma dramática en 2020. Y la de principales potencias en Europa y Asia siguen el mismo camino. Algunos niveles de deuda superando el 100% del PIB, como es el caso de Japón, Reino Unido, Francia, Italia o España. Está claro que los países necesitan endeudarse, pero los niveles que se están alcanzando son preocupantes y están alcanzando niveles que no veíamos ni durante la crisis de 2008. Según los expertos, la deuda de un país es sostenible en la medida que su economía vaya creciendo, cosa que no está ocurriendo al mismo ritmo. Si un país tiene un nivel de deuda superior al 100% del PIB, quiere decir que todos los productos y servicios que genera el país en un solo año tendrían que estar destinados únicamente a pagar la deuda. Y aún así no la acabarían de pagar al completo. Así que la casilla de la deuda también la marcamos. Veamos ahora lo de las burbujas. Bueno, a raíz de los cheques de estímulo en Estados Unidos y las ofertas de corredoras de bolsa más accesibles al público en general, ha generado algo muy bueno, que es que mucha gente está poniendo su dinero a trabajar en la bolsa. Pero a la vez muchas personas están pagando precios muy altos por empresas que quizás ni siquiera tienen un buen negocio y es algo así como lo que pasó en la crisis de las .com, esta vez con las empresas tecnológicas. Un indicio de burbuja es la métrica denominada CAPE Ratio o Shiller P.E. Ratio, en nombre de su fundador. Esta es una medida que analiza los datos de ganancias a 10 años de las empresas ajustadas a la inflación. No vamos a entrar en tecnicismos, pero es una forma de determinar si un índice está sobrevalorado o infravalorado. Cuanto mayor sea el Shiller P.E. Ratio, más sobrevaluado está el índice. Para que te hagas una idea, para un periodo de más de 100 años, el promedio o la mediana que se diría en estadística ha sido de alrededor de un 15 o un 16 de Shiller P.E. Ratio, teniendo años donde se disparaba justo antes de que hubiese un desplome en los mercados. Si te fijas en el gráfico, el Shiller P.E. Ratio se dispara justo antes de las grandes burbujas de la historia de la bolsa, en 1930 con un ratio de un 30, y en 1999, antes de la crisis de las .com, llegó a marcar 44, el máximo nivel hasta ahora. El propio Shiller, profesor de la Universidad de Yale, se hizo famoso porque predijo con su métrica la burbuja de las .com del 2000 y la burbuja inmobiliaria que llevó a la crisis financiera de 2008. En 2020, cuando el Nasdaq y el S&P 500 estaban en pleno bull market, el Shiller P.E. Ratio se situaba en 39 puntos, la segunda puntuación más alta de la historia. Es decir, que según Shiller, el mercado está altamente sobrevalorado y con mucha probabilidad se seguirá una recesión económica. Así que, check para la burbuja. ¿Y la inflación? Ya sabemos y todos hemos visto ya en carne propia que es un tema, y no hay duda, estamos teniendo niveles de inflación que no se veían en 40 años. La cesta de la compra ya no solo la llenamos como antes con 40 dólares, ahora necesitamos más dinero para comprar lo mismo. Así que, check para la inflación también. Y bueno, como hay inflación, en este caso no se puede dar la deflación. Pero como ves, tenemos 4 de las 5 causas de recesión en la mesa. Lo que ocurre es que cuando realmente se hace oficial y un país reconoce estar en recesión, ya hace tiempo que lo está. Lo bueno es que, finalmente, una recesión, al contrario de lo que pueda parecer, al menos hablando ahora específicamente de datos de Estados Unidos, una recesión no dura más de 18 meses. Según Market Sentiment, en un periodo de 70 años, han habido 13 recesiones económicas y solo la recesión producida durante la crisis financiera de 2008 duró 18 meses, donde el S&P 500 llegó a tocar suelo con un rendimiento de un menos 36%. El resto de recesiones duraron menos de 18 meses. Así que, para la gran mayoría de nosotros, que tenemos gran parte de nuestro capital en la economía estadounidense, esto es un gran alivio. Piénsalo, solo tienes que mantener la calma 18 meses. Y no solo eso, si te fijas en el rendimiento medio de todos los periodos que han habido de recesión, ha habido un 1,7% de rendimiento positivo. Sí, has oído bien, rendimiento positivo. Es decir, que ni siquiera habrías perdido si hubieses invertido en todas estas épocas de recesión económica. Pero sí, entiendo perfectamente que en momentos como el actual, cuando ves tus inversiones en rojo y estás en medio de estos meses en los que dura la recesión, es difícil mantener los nervios. Especialmente, si eres nueva invirtiendo, es difícil tener la confianza en las decisiones que uno mismo ha tomado y se empieza a cuestionar si compró el ETF adecuado o la acción correcta. La teoría es una cosa, pero la práctica es otra, ¿verdad? Digamos que conseguimos ser tenaces con nuestra inversión en tiempos difíciles como los actuales y seguimos aportando un poco de dinero a la bolsa. Nada loco, simplemente siguiendo nuestra inversión mensual. ¿Te gustaría saber qué habría sido de tu dinero? Pues déjame decirte que habrías tenido tu recompensa. En todo un año, después de haber pasado por una recesión y mirando de nuevo a los datos de las 13 recesiones de los últimos 70 años en Estados Unidos, habrías ganado dinero el 85% de los casos. ¿Y si hubieses sido más paciente? Si no hubieses mirado tus inversiones en 3 años y hubieses seguido invirtiendo como si nada, habrías ganado dinero en el 100% de los casos. Y tiene sentido, porque durante la tormenta, a poco que estés comprando, comprarás más barato, comprarás en rebajas. Y si suben, aunque sea mínimamente, las valoraciones de las empresas, el dinero empiece a entrar de nuevo al mercado bursátil, tú solo vas a ver ganancias. Es por esto que la estrategia del coste promedio o dollar cost average es tan potente. Compras en los buenos y en los malos momentos, sin tener que predecir el mercado, que ya sabes que es imposible. Pero compras siempre y eso te dará los mejores beneficios a largo plazo. Y ya lo has visto, solo tienes que aguantar 18 meses si las cosas se ponen feas. ¿Pero podríamos entonces predecir una recesión económica? Si bien tenemos algunos indicadores que nos ayudan a ver si hay una burbuja, si hay inflación, etc. Y los más expertos, economistas, analistas de mercado, son capaces de hacerlo. Solo podemos saber que hay una recesión cuando ya estamos dentro. Y los mercados bursátiles tampoco nos ayudan a avistar una recesión, ya que no se corresponden con la realidad. La bolsa juega con las expectativas de los inversores. Si la gente no cree que hay una crisis y sigue comprando como si nada, los mercados continuarán al alza. Muy posiblemente estábamos ya en una recesión en 2020, cuando las bolsas estaban en su mejor momento. Y hasta que no se empieza a notar la inflación en los bolsillos de las personas, no podemos ver realmente que estamos dentro de una recesión. Por ahí, entonces, ¿cómo me protejo de una recesión? Nuestro consejo, seguramente ya sabes cuál es, continúa con tu plan de inversión. No obstante, una recesión te puede afectar gravemente a nivel económico. Y si ya bien sabes que somos muy pros, sigue tu plan y no mires atrás, la realidad es que hay personas que nos estáis viendo quizás, que quizás tenéis un trabajo que se puede ver especialmente afectado por la crisis. Así que nuestra recomendación sería que hagas todo lo posible por asegurar tu empleo y tener una fuente de ingresos constante. El fondo de emergencia va a ser también más importante que nunca. Nos adentramos en una época que quizás te va a hacer falta un fondo de reserva para imprevistos que quizás aparecen ahora más a menudo que antes. En cuanto a la inversión, invierte el mínimo. Si en estos momentos tus ingresos son pocos, no tomes mucho riesgo e invierte solo el mínimo. Recuerda que no importa la cantidad, sino la constancia. Ahora no es una prioridad para ti invertir. Déjalo en el mínimo y en piloto automático y pon el foco en asegurar tu trabajo y quizás tener una nueva fuente de ingresos en paralelo y que tu fondo de emergencia también esté lleno y listo para usar si lo necesitas. Si necesitas ideas de dónde guardar tus ahorros o tu fondo de emergencia para que no pierda valor en estos momentos de inflación, mira este vídeo que te dejo aquí. Te veo allí. Hasta pronto. Chao. 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 Gracias.